Bien, nos encontramos ahora con el economista Miguel Santillana, principal investigador del Instituto Perú. ¿Cómo estás Miguel? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y antes de empezar me gustaría felicitarlos por el éxito de Arcon. Gracias. Una magnífica exposición de todo el potencial que se tiene en el mundo de la construcción en el Perú. Muchas gracias Miguel. Bien, Miguel, cuéntanos un poco, estuviste por Australia, nos traes nuevas e interesantes noticias. Mira, fue una invitación de la cooperación de Australia que invitó a tres peruanos, uno es Luis Vilca de la Universidad Particular del Norte, sede de Cajamarca, el señor Jorge Cortés de la Universidad Santa María de Arequipa, y persona para unirnos a una delegación de Indonesia, otra de Mongolia, una de Mozambique, otra delegación de Zambia y otra de Ghana. Y la idea es que era un tour académico en el cual nos mostraron facultades de geología, minería, metalúrgica, pero también centros de investigación, operaciones mineras y refinerías. Y también tuvimos la oportunidad de ir al Sustainable Mining Institute, que es de la Universidad de Queensland, que es un centro de categoría mundial que se dedica a ver todos los temas de conflictos socioambientales. Entonces, esta visita realmente fue magnífica en el sentido de ver cuáles son los temas que preocupan en las distintas carreras, en el tema minero metalúrgico, las oportunidades que existen de cooperación, tanto de universidades como centros de investigaciones con el Perú, y ver en acción una minería de alta tecnología. Uno de los sitios que fuimos a visitar es la Universidad de Curtin, que tiene un laboratorio con IBM para manejar camiones, esos camiones Caterpillar de un cuarto de 300 toneladas, pero se manejan esos camiones ahora por satélite, en una operación que se llama Pilgara, que queda a 1500 kilómetros al norte de Perth. Entonces, tú desde un control de mando manejabas 45 camiones de este tipo vía satélite. Y la investigación y desarrollo en automotrización de procesos es muy importante en países como Australia, puesto que el mayor costo que ellos tienen es la mano de obra. Te doy un ejemplo. El camionero de ese camión Caterpillar gana entre 120 mil a 180 mil dólares al año. Ese mismo camionero en el Perú, trabajando para Antamina, Yanacocha o Saddam, gana 40 a 50 mil millones, 50 mil dólares. Entonces, para ellos... Es que tampoco no es un mal ingreso. No es un mal ingreso para el Perú, pero, digamos, los costos de operación solamente en ese camionero son tres veces más altos. Entonces, para ser competitivos, porque el mercado de metales sigue siendo competitivo, salvo en metales básicos. El único metal donde tú encuentras un poder de empresas es en el mercado de hierro. O sea, entre BHP, Río Tinto y Vale Río Doche dominan el mercado. En cambio, en el resto de metales básicos sigue habiendo competencia mundial. Entonces, esa competencia se define por costos. Y dime, Biel, ¿cómo has visto este tema del medio ambiente, el desarrollo, de la cuidado y protección del medio ambiente en Australia? ¿Y cuál es el relacionamiento que existe con los aborígenes? Nosotros tenemos las comunidades nativas, tenemos los ayánicas, tenemos un montón de comunidades campesinas, pero, ¿cómo funciona este tema allá? A ver, en primer lugar, lo bueno que ha hecho Australia es darse cuenta que las industrias extractivas son el motor del país, ¿en qué sentido? Representan más o menos del 10 al 12% del PBI, representan el 60, 65% de las exportaciones de Australia. Las cifras son muy parecidas al Perú. A Perú, claro, 60% más o menos somos nosotros. Pero la idea son los órdenes de magnitud. O sea, solamente el negocio de carbón para los australianos es igual que toda la exportación minera peruana. Solamente el carbón, para darte un ejemplo. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es que ha juntado a la industria y a la academia para ver el tipo, definir el tipo de profesional que necesitan en Australia y en las empresas australianas que operan en el mundo como BHP y Rio Tendo. Eso ha significado que las universidades, más allá de buscar una excelencia académica y la búsqueda de la verdad científica, se hayan puesto bastante pragmáticos de decir qué es lo que quiere el mercado, qué perfil de profesional debo producir yo como universidad. En el mundo de la minería en Australia se necesitan más o menos 550 ingenieros, entre geólogos, ingenieros mineros y metalurgistas. Y las universidades australianas votan cada año 300. Entonces, ese déficit lo tienen que cubrir. Entonces, ¿qué hacen? Importan graduados de países como el Perú. Hay varios peruanos que están por allá trabajando para empresas de allá. Por otro lado, han encontrado que ellos tienen lo que se llama el sistema de apprenticeships, vale decir, el sistema de carreras técnicas. Entonces, lo que han logrado es que esas personas que vienen de la carrera técnica, que son electricistas, operadores de maquinaria, mecánicos de motores diésel y cosas por el estilo, puedan tener una carrera dentro de las empresas y con el apoyo de las universidades, llevando unos cursos adicionales, pueden graduarse como profesionales. Entonces, hay una carrera desde lo técnico a la certificación profesional, pasando por trabajo directo en las empresas. Entonces, así están llenando el vacío que tienen de profesionales. En el tema medioambiental, ellos tienen estrictas medidas medioambientales, pero que tienen un sentido pragmático de cumplimiento. Te cuento, estaba en la refinería de níquel de BHP al sur de Calguri, maneja más o menos el 18% de la producción nacional de refinados de níquel. Y cuando les comenté que el Estado peruano quería poner este estándar de 20, se sonrieron porque, digamos, me dijeron que sí se podría lograr, pero el uso de energía, la cantidad de energía que necesitarías para los sistemas de ventilación, harían prohibitiva la operación. Entonces, lo que tienen los australianos es un sentido de realidad. ¿Qué cosa es posible? Y poner los límites dentro de lo que es asequible para que la operación... Y dentro de la realidad de cada país. Y dentro de la realidad. O sea, eso es el tema ambiental. Y en el tema social, primer tema, los aborígenes en Australia tienen una historia de 45 mil años en ese territorio. Australia no ha firmado el 169 de la OIT. Australia lo que ha hecho es reconocer a los aborígenes como ciudadanos de Australia. Tan igual como todo, cualquier otra persona en Australia tiene derechos. Y a partir de una sentencia judicial de 2004, se les ha reconocido territorios propios, que les pertenecen porque estaban ahí antes de la inmigración europea. Ahora, lo que sí ha hecho el gobierno es una política de levantar el estándar de vida de los aborígenes. ¿Por qué? En promedio viven 17 años menos que el promedio de los australianos. Tienes una sola representación de aborígenes en las cárceles. Tienes un problema de alcoholismo, tienes un problema de desempleo. Entonces, en vez de dar dar y vas, lo que han hecho a partir de 2004, cuando se dio esa sentencia, es lo que hacemos en el Perú, esas transferencias condicionadas. Entonces, la sociedad australiana los acepta, les da beneficios, etcétera, a cambio de qué? De que vayan al colegio, vayan a los controles sanitarios, etcétera, etcétera. Y eso está haciendo que se integren a la sociedad. Y en el tema del manejo de explotaciones de recursos naturales en territorios indígenas, es una negociación entre las partes. Como acá. ¿Ok? Pero no hay ningún privilegio porque tú eres aborigen y consultas previas y cosas por el estilo. No. Está una operación en Blackwater, en la zona de Queensland, que es una operación de carbón, y Blackwater pertenece a... La mina más grande de carbón del mundo. 45 kilómetros de largo, 30 de ancho. Entonces, en ese corredor, esa mina está en territorio de dos grupos aborígenes. ¿Qué ha hecho la empresa? Ha conversado con los líderes y lo que los aborígenes reclamaban como territorio, santuarios o cosas por el estilo, las empresas lo han guardado, el árbol, el tótem, etcétera. Se ha operado la zona y de ahí se ha hecho el cierre de mina de esa parte. Y se restaura el tótem, se restaura el labo de esa. Y no hay problemas de contaminación, no hay problemas de nada. Y los aborígenes, si quieren trabajar, tienen todas las facilidades para capacitarse de una manera técnica y encima becas universitarias para ser profesionales. Muchísimas gracias, Miguel, como siempre, por estar con nosotros. Te esperamos en otra oportunidad. Felices fiestas patrias. Gracias. Gracias. Bien, amigos. A continuación, vamos a los resultados de la pregunta de la semana pasada. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, nosotros hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, como siempre, José. Al contrario, con el mayor de los gustos. Queríamos mencionar que tenemos dentro de lo que es el rating del programa, está creciendo cada vez más y eso se lo agradecemos muchísimo a los empresarios, a la prensa en general, tanto en nuestro programa Rumbo Minero como en nuestro programa Perú Construye. Quería mostrarles la revista Perú, perdón, Rumbo Minero, Rumbo Minero, revista líder del sector construcción y es, por supuesto, organizadora también del Encuentro de Mineros y Proveedores, MIMPRO 2013, presidido por Augusto Bertel y es un evento que se va a realizar este año en el Hotel Los Delfines con las ruedas de negocios entre mineros y proveedores. También tenemos la revista Perú Construye, con muy interesantes secciones, la revista líder en el sector de la construcción. Así es. Bueno, luego de este programa, como ustedes ya saben, viene el programa, nuestro programa Perú Construye, el programa de construcción, así que los invitamos, solamente unos minutos y estaremos ya listos, acomodados para hablar de la construcción. En lo que es minería, acá en nuestro programa Rumbo Minero, muchas gracias y los esperamos el próximo fin de semana a las 10 de la mañana. ¡Gracias!